Los conflictos más importantes de las últimas décadas han demostrado la necesidad de contar con una fuerza de combate de respuesta rápida capaz de trasladarse e intervenir en el campo de batalla en cuestión de pocas horas lo cual exige fuerzas ligeras, versátiles y fuertemente armadas que puedan ser desplegadas rápidamente ya sea en una operación anfibia o incluso en un asalto aéreo y es por ello que Rusia ha creado un nuevo tanque ligero fuertemente armado, anfibio y aerotransportable razón por la que en este nuevo análisis de canal conocimiento militar te hablaremos de nuevo Sprut 2S-25 la punta de lanza de las fuerzas aerotransportadas y expedicionarias de Rusia por décadas las fuerzas armadas de Rusia han destacado por su nutrido parque de blindados y tanques de batalla que hoy se posiciona como el más numeroso pero también el más potente del mundo con tanques legendarios como el T-72 y el T-80 los modernos T-14 y las numerosas variantes del T-90 sin embargo estos tanques por lo general alcanzan las 45 toneladas de peso y en el caso del T-14 superan las 55 toneladas resultando difíciles de transportar como parte de una fuerza de reacción rápida y resultando prácticamente imposibles de desplegar por vía aérea razones que motivaron al ejército ruso a diseñar el nuevo tanque ligero Sprut 2S-25 y su moderna versión el SDM-1 que cuenta con armamento mejorado pero en este punto debemos de preguntarnos cuáles son realmente las características más importantes de este tanque ligero y que lo vuelve tan especial en el campo de batalla y para responder a esta pregunta primero debemos de destacar que el Sprut es sumamente versátil gracias a su construcción en aluminio y su peso reducido de tan solo 18 toneladas una característica que permite embarcarlo en un avión de transporte IL-76 y desplegarlo directamente en el campo de batalla lanzándolo por paracaídas con sus tripulantes a bordo lo cual permite que éste empiece a combatir tan pronto toque el suelo y proporcionando fuego de apoyo a los paracaidistas pero el Sprut no sacrifica su protección al estar construido principalmente en aluminio y en su frontal presenta un diseño inclinado y está construido en resistente acero proporcionándole una protección superior a otros tanques ligeros pero este tanque ligero tampoco ha renunciado a la potencia de fuego y monta un cañón estabilizado de 125 milímetros dotado de un cargador automático que le permite realizar de 6 a 8 disparos por minuto con la posibilidad de emplear una gran variedad de munición y es que el Sprut tiene como armamento principal el cañón 2A-75 de Animaliza derivado del 2A-46 usado por los principales tanques de batalla ruso pero tiene una gran diferencia y es que no solo dispara proyectiles flecha perforantes y proyectiles hit de alto explosivo sino que también puede disparar misiles antitanque tratándose en este caso del misil liado por láser 9M119 que cuenta con un alcance efectivo de hasta 5 kilómetros y tiene una carga hueca en tándem capaz de derrotar la gran mayoría de blindajes modernos siendo que el Sprut puede llevar en su interior hasta 40 rondas de distinto tipo con 22 de ellas listas para usar en su cargador automático y con la posibilidad de disparar el resto mediante recarga manual aunque una menor cadencia de fuego y en cuanto a términos de movilidad el Sprut de 18 toneladas logra una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en tierra y 10 kilómetros por hora en agua todo gracias a su motor diésel multicombustible 2V062S que genera 510 caballos de fuerza y que conjugado con sus reducidas dimensiones de 7 metros de largo 3.15 metros de ancho y una altura de tan solo 2.7 metros le otorga al Sprut una combinación perfecta de movilidad poder de fuego protección y ocultamiento sin embargo y evidentemente el Sprut tenía que hacer algunas concesiones y estas están directamente relacionadas con su construcción en aluminio en la interesante solución de ingeniería adoptada para que este vehículo relativamente ligero pudiera aportar un cañón propio de un tanque de batalla y es que la torreta relativamente compacta del Sprut reduce notablemente sus ángulos máximos de elevación y de presión a la vez que no se contaba con un sistema apropiado que permitiera absorber el retroceso del cañón principal pero ambas deficiencias fueron solventadas gracias a un nuevo sistema de suspensión hidroneumática adaptable el cual permite ampliar los ángulos máximos del cañón pero también permite absorber el gran retroceso de su cañón principal sin embargo también se creó un nuevo sistema de retroceso con un nuevo eyector se mejoró el aislamiento térmico y se optó por un cañón sin freno de boca pero igualmente interesantes han sido las mejoras incorporadas en su nueva versión SDM-1 al montar una nueva estación de armas remota con una ametralladora de 7.62 milímetros y una suite de sensores para mejorar su percepción situacional en el campo de batalla y es por ello que el Sprut 2S-25 es uno de los nuevos blindados rusos más versátiles y capaces de la actualidad al ser capaz de ejecutar asaltos aéreos antes impensables con un poder de fuego simplemente abrumador pero ahora ha llegado el momento de que tú opines y si te gustó este video o te pareció interesante te invitamos a suscribirte al canal Conocimiento Militar y si ya lo estás a darle like y compartir el video pero también síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página oficial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!